Música Bueno, pues hemos venido aquí a visitar el barrio de Las Peñas. Hemos constatado que este barrio necesita una reforma integral. Nuestro objetivo es desarrollar lo mejor posible cuánto supondría un arreglo integral de este barrio. Hemos visto que se necesita una actuación integral en las zonas comunes, elaborando zonas ajardinadas, elementos como parques biosaludables o parques para niños que sirvan para dotar de infraestructuras de ocio al barrio y vemos cómo las canalizaciones y la ausencia de otros elementos son importantes. Tampoco vemos una ausencia total de papeleras en este barrio y vemos cómo se necesita esa actuación entre la irregularidad que tiene el barrio en cuanto a su estructura, sus calles y su fisonomía. Necesita una actuación importante porque el deterioro de las viviendas está viniendo precisamente por el abandono de esas zonas comunes. Entre viviendas y viviendas, donde no se hagan parques, esplanadas o zonas urbanizadas que están algunas totalmente degradadas y sin urbanizar, está consiguiendo, está permitiendo que el deterioro sea más importante. Bueno, pues yo me llamo Beatriz Muth, soy la tercera en la lista electoral de Izquierda Unida y yo quería hablar sobre el tema de vivienda, concretamente de la vivienda en este barrio. La política de vivienda de protección oficial, que ahora mismo, bueno, con los recortes y la falta de dinero y, bueno, que no se está invirtiendo en esas políticas sociales, pues está abandonada. De todas maneras pensamos, desde luego pensamos que hay que retomarla y además hay que retomarla de una forma distinta como se ha hecho hasta ahora, ¿no? En lugar de construir todas las viviendas de protección oficial en un barrio, pensamos que habría que diversificar, ¿no? Por ejemplo, en este barrio, que en el pasado mucha gente de este barrio fue trasladada a la ADESA obligatoriamente porque ese era el sitio para hacer las viviendas de protección oficial, pensamos que se pueden hacer viviendas de protección aquí, ¿no? De hecho, aquí hay viviendas que están en mal estado, que se pueden rehabilitar. Por ejemplo, los propietarios que tengan su vivienda, se puede hacer un programa para darles ayudas para rehabilitar su propia vivienda o, en el caso de que sean infraviviendas, también rehabilitarlas y también se puede expropiar viviendas que no se están utilizando, que no tienen ningún uso y hacer viviendas de protección oficial para la gente incluso que está aquí en el barrio y que no quiere cambiar su ámbito de toda la vida, ¿no? No tiene por qué irse a otro barrio a dos kilómetros de aquí, ¿no? Y cambiar toda su vida y su núcleo familiar y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a nivel de vivienda, pensamos que la política en este barrio podría ser esa, ¿no? Pues yo soy Lola Castillo, también estoy en la lista para las municipales con Izquierda Unida y dentro del deterioro de las zonas comunes nos hemos dado cuenta de la falta de accesibilidad que tienen esas zonas. Las calles están llenas de falta de mantenimiento, llenas de agujeros, no tienen rampas, no tienen barandas, para hacer accesible a las personas mayores el llegar a sus propias casas, porque en este barrio vive mucha gente mayor, porque es fundamentalmente un barrio de gente pobre y tradicionalmente la gente mayor suele ser pobre, los pensionistas suelen ser pobres. Entonces, pues, creo que la accesibilidad es una cosa también prioritaria. Unida a lo que han hecho mis dos compañeros, pues, es bastante necesario. Vale, para terminar, pues, simplemente añadir que cuando nosotros estamos planteando un programa de gobierno para rondar, para transformarla, nosotros siempre decimos que vamos a gobernar obedeciendo y también decimos que vamos a intentar gobernar para quien más lo necesita. Evidentemente, una actuación en este barrio debe ser una de las prioridades más importantes que debe tener el futuro equipo de gobierno que formaremos después de las elecciones municipales. Así que vamos a plantear numericamente qué recursos hacen falta destinar para este barrio, vamos a intentar sacarlos del presupuesto municipal cuando tengamos que elaborarlo y vamos a hacer una reforma integral de un barrio que lo necesita más que ningún otro de nuestra ciudad, aunque hay muchas necesidades hoy en día. Así que, con todo eso, con la aportación de los vecinos que nos han estado comentando sus problemas, nosotros queremos elaborar esa propuesta que llevaremos en el programa electoral de Izquierda Unida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!